Hola, hola chicos y chicos, aquí está Brujinda, la bruja más linda de todo el lugar. Como sabréis, me he comprado un muñeco de voodoo y voy a hacer voodoo. Me lo he comprado porque tengo que rescatar a Laurita, que está con el hacker oscuro, se ha enamorado y el amor la nubuló. Así que yo ahora voy a practicar. Pero voy a practicar con Sarita Queen porque chicos, ha cogido mi pacote que me traía el correo y no puede coger mi pacote. Eso es una cosa, el correo es personal y privado. Sabéis que nunca podéis coger cartas ni paquetes de nadie, ella me lo ha cogido. Y ahora voy a practicar con ella, porque me ha enfadado mucho. Sí, me voy a relajar. Bueno chicos, vengan, queréis venir conmigo a ver cómo le hago el voodoo. Porque claro, yo no sé este vídeo de quién es, de Laurita, de Sarita o de H4. Pero yo digo, hola, hola chicos y chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Y vais a ver cómo le hago voodoo a Laurita, a Sarita, a Sarita, para luego hacérselo al hacker oscuro. Voy a ir para acá chicos, chicos ya sabéis que mirad, mirad, estas hojas me quieren coger. Mirad, no se quieren de mí, es que son protectoras de la casa. No, soltadme, soltadme. Me quieren coger, porque cuando estoy diciendo mala, pues las hojas no quieren que sea mala. Porque yo era un poco buena, pero me enfado y me hago un poco mala. Ah, ahí está Sarita chicos, ahí está Sarita chicos, ahí está. Ahora hay que prepararse, a ver, tengo que coger esto aquí con un alfiler o con algo. Ahora no tengo alfiler, ahí ya, no tengo alfiler, como lo cojo. Aquí tengo la bobita dental, hay que saber coger aquí, a la cintura. Ah, sí, es esta una foto de Sarita Queen montándose en un carro coche de la feria. ¿Veis? ¿La veis? ¿Veis la foto? Está muy contenta. Se le va a quitar la contentura. Ja, 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 ja. Ay Dios mío, estoy un poco en faceta traviesa, pero no importa. Sea todo, sea por aprender mi voodoo. Bueno, pues chicos, ¿estás preparados? Primero voy a levantar la mano derecha, a ver cómo funciona. Voy a hacer las palabras mágicas. Dios es de la ver, no preparados para iniciar el... Ya se ha conectado. ¡Ay, cómo bien he hecho el curso! Me ha salido perfecto. Lo hice allí en Romanía, ¿sabéis? Lo hice allí un curso a distancia con ordenador. Y esas cosas que yo ya soy una bruja muy moderna, claro está. Me han enseñado aquí H4, H20, porque... Ay, bueno, no me enrollo, ya no me enrollo más. Allá voy, con el brazo derecho. Le voy a pegar un tirón para arriba. Como sabéis, chicos, este es un muñeco del universo Marvel, porque tengo que disimular. Si pongo un muñeco de una chica o de un chico, lo notan. Entonces nos han dicho en las clases de... En el curso de Vudú, que tenemos que poner un muñeco de disimulación. Y yo pues tendré el universo Marvel. Bueno, venga, ya no me enrollo más. ¿Estás preparados ya para el brazo derecho? ¡Una, dos y tres! Mirad, ¿la habéis visto? Se lo ha subido y no sabe por qué. Ahora se lo bajo. ¡Una, dos y tres! ¡Para abajo! ¡Ah, qué bien que me está funcionando todo! Me está funcionando todo a la perfección. Ahora los dos, los dos, los dos. ¡Una, dos y tres! Funciona, funciona, funciona así. ¿Qué pasa? Bueno, se lo voy a bajar, pobrecita, ¿no? Se lo bajo, chicos, y venga. ¡Ya! ¿Qué es esto? ¡Una, no sabe qué le pasa! Ahora le voy a poner más saltito. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Es gracioso! ¡Para, para! ¿Qué estás haciendo? ¡Pobrecita! Vamos a dejar que repose. Me da un poco de pena. Ya no es nada. Va a coger un vaso. ¡Ay, qué gracia! ¡Una, dos y... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay, qué gracia! ¿Qué es esto? ¡Qué gracia! ¡Es que me río, me río! ¡Me río, me río! ¡Qué gracia, río! ¡Ay, qué bala soy, chicos! Bueno, no es mala. Es una pequeña broma para la Sarita Quinn por coger mi correo. ¡H4, h4! ¡La sombra de la ventana, rápido! ¿H4, no es...? Es muy rara. ¡Voy a dar un empujón! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Dale, nos tampoco nada! ¡Y ya! ¡Brujinda H4! ¿Dónde están? ¡Brujinda! ¡Brujinda! ¡Brujinda, rápido! ¿Brujinda? ¿Dónde está? Esto es muy raro, chicos. Esto es rarísimo. Me he tirado un vaso de agua por encima yo misma. He levantado las manos como una loca. Esto es cosa de brujería. ¡Brujinda eres tú! ¡H4! 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 ¡Pero me van a matar, Dios mío! ¡H4! ¡Saray! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios mío, H4! ¿Qué te pasa? ¿Sabes lo que me ha pasado? Mira cómo estoy mojada. Y no es porque yo me haya tirado a la piscina. Se me están pasando cosas muy raras. Son como brujería, el H4. ¿Te están pasando cosas raras? Sí. ¡Aca la gente! ¡Tú calma! Pero, espérate, explícame bien. ¿Brujería el qué? ¿Exactamente qué te ha pasado? El H4 te lo voy a explicar. Yo estaba tan tranquila porque hoy es mi día libre y no tenía que hacer nada. Entonces me he ido con los chicos a la piscina y íbamos a hacer una montaña gigante de colchonetas y de repente, pues, mi lujita ha recibido un paquete, yo me he ido a tumbarme a tomar el sol y de repente he empezado a pasar cosas raras. Se me levantaba una mano sola. La otra. Las dos. Y de repente he ido a beber agua. Y me he tirado el agua encima, H4. Yo no soy idiota. O sea, Saray, que es como si no controlaras, como si no controlaras tu cuerpo. Sí, H4. Es cosa tuya. ¿Me estás haciendo una broma? Yo no. Yo estaba jugando ahí. ¿No lo ves? Que estoy preparando vídeo y jugando. ¿Y ahora qué hago, H4? Yo tengo miedo. A ver, aquí solamente hay que pensar una cosa, Saray. Aquí, en la casa solamente ahora mismo estoy. Estamos tú, yo y ¿quién más has dicho? Brujinda. ¿Brujinda? Pero yo no estaba. Estaba en su cabaña y ahora no he extraído a buscarla. No la encuentro. Y espérate, vamos a analizar la situación. ¿Brujinda? ¿Qué es lo que dices tú que estaba haciendo? Que había recogido... Había recibido un paquete, era un paquete con un muñeco muy extraño. Era un muñeco de Mar... Era un muñeco de Spiderman. ¿Un muñeco de Spiderman? Sí, como roto y sucio. ¿Y lo has recibido? ¿Quién se lo ha traído? No sé, un repartidor o algo. Han tocado el timbre, yo he abierto la puerta y lo he encontrado. ¿Y era para brujinda? A ver, Saray, no sé si lo sabes, pero los repartidores de las brujas no son los normales. No son... La puerta H4. Claro, no son repartidores de Amazon que vienen en la furgoneta. No, no, no. Estos son que vienen en un... Directamente se montan los repartidores de brujas. Directamente se montan en una escoba, pasan por encima de la casa volando, dejan el paquete caer y se van. Por eso no hay nadie. ¿Quieres decir que son invisibles? Vamos a mirar las cámaras de seguridad de la puerta H4. No lo sé. Habría que mirarlo para ver si es de verdad. Es que si han sido esos repartidores... Ojo, que le han podido traer algo fuera de lo normal. Vamos a mirar las cámaras de seguridad. Gracias por ver el video. H4, ¿has visto eso? Sí. No puedo saber. ¿Sabes quién eras? Una persona invisible. Claro. La caja ha venido andando sola. Son los mensajeros de Brujinda. ¿Te das cuenta? Los mensajeros vienen invisibles. H4, ¿no? no vienen ni con escoba, vienen andando con la capa de invisibilidad. Entonces ya sé lo que pasa. Brujita está haciendo algún tipo de magia contra nosotras. ¿Y por qué iba a hacer eso Brujinda? Porque yo... Vale, ya sé que ha pasado lo H4. ¿Qué? El paquete lo he cogido yo y lo he abierto y he visto lo que había dentro y Brujinda se ha enfadado mucho. La bruja me ha echado una maldición H4. Puede ser eso. Uy, Sarai. Sarai, Sarai, despierta. Me ha echado una maldición la bruja H4, ¿no lo ves? Sarai, ¿cómo es una maldición? ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo me ha hecho? Pues hago movimientos espasmódicos. Pero ahora mismo no te pasa nada. Yo te veo bien. Ahora mismo no pasa nada, pero en cualquier momento podría hacer algo H4. Pero vamos a ver, ¿Brujinda está aquí? ¿O se ha ido? Yo he mirado en la cabaña y no había nadie. H4 vende conmigo a la piscina y con los chicos que yo lo que quería era jugar ahí. Vamos a hacer una cosa. Chicos, vamos a bajar abajo y vamos a mirar a ver si estuviera a Brujinda. Necesito que nos ayudéis. Si habéis visto a Brujinda decidlo en comentarios decidnos lo que está haciendo porque la pobre Sarita mirad cómo está que dice que se mueve sola. A ver si va a ser Brujinda que ha cogido... Pero en este caso se me levanta el brazo porque yo no he levantado. Se la acaba de levantar porque ella ha querido pero otras veces ¿por qué no? Así que si sabéis algo decidlo en comentarios y ahora nos vamos a ver mi canal y ahí vamos a develar por fin quién es la que le está haciendo o el que le está haciendo esto a Sarita. Ya sabéis chicos, todos los que participéis y en los comentarios os voy a dar un pedazo de corazón y Sarita también. ¿Vale chicos? Pues venga, nos vemos en el próximo vídeo de H4. ¡Vamos chicos! ¡Espero allí! ¡Adiós! ¡Adiós!